Han sido años muy difíciles y estamos contentos de haber sobrevivido, pero lo nuestro es sobrevivir. 43 añazos, llenos de cosas buenas, muchas, de malas, también muchas, pero vivos, vivos para contarlo. Estamos en el cuadragésimo tercer aniversario de la CEMU y una cosa que empezó el tío Alberto como algo que parecía un capricho de un joven loco idealista, pues aquí está. Pero no solo aquí está, sino sobre todo todos los que han pasado por aquí, que venían, pues podíamos decir, les hacía falta una puesta a punto. Y a cuántos jóvenes ha puesto a punto el tío Alberto, que después son hombres y mujeres responsables y de provecho para esta sociedad. Entonces, aunque solamente sea por eso, la ciudad de Leganés y los padres de los chavales que han pasado por aquí tienen que estar muy agradecidos a la CEMU y al tío Alberto. Seguimos en la brecha porque es lo que yo sé hacer, soy arquitecto, pero me levantan de la cama el ayudar a un niño que me necesita y sigo haciendo eso. Es un egoísmo por puro egoísmo. La gente me felicita y me dice cosas bonitas, pero es, digamos, un egoísmo positivo. Yo no puedo dormir si hay un niño fuera que no puede hacerlo o está mal. Entonces, yo me voy a poner, le traigo la CEMU, se ducha, se acuesta y yo ya me duermo. O sea que es, digamos, egoísmo positivo. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel Quieres ver el mundo, miraste debajo de tus pies Quieres ver el mundo, miraste debajo de mis pies Quieres ver el mundo, miraste debajo de mis pies Quieres ver el mundo, miraste debajo de mis pies